Y haciendo ya lo último de lo último Dragon, 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 Dragon La gente quiere sangre Lo que no saben es que el jefe Lo que, exacto Lo que la gente no sabe es que el boss anterior Nos hacía insta kill Y lo matamos básicamente por que se bugueó Creando el, el, creando un clip La más de gracioso, la verdad Lo típico de, ¿por qué te pegas tú solo? ¿Por qué te pegas tú solo? Se carga el bicho y procedas por toda la edad Yo, bueno gente, soy el héroe ¡Pah! Te voy a morir Tengo el clip aquí todavía guardado Es muy absurdo Voy a ponerlo Espérate Para que lo veáis El resto Este juego tiene una cosa Que yo me rayé al principio Y es que cuando tabulas En Street Labs se ve lagueado A mí eso me pasaba siempre en todos los juegos Ah, no, pues a mí nunca, eh A mí es la primera vez que me pasa A mí siempre cuando cambiaba tal En la transmisión siempre se veía Que iba al labio Y te lo juro Yo me he rayado eso, ¿sabes? Porque dije A mí me pasaba muchas veces Que yo decía Hostia, me va a tolar Y la gente, ¿qué? Y yo ve A ver, ¿dónde? A ver, ¿cuál es el clip? Este es el clip No, a mí me iba bien Sino que cuando eso cambiaba de pantalla Y tal El juego iba en plan En modo 12 FPS y medio, ¿sabes? A ver Os lo pongo por aquí Te lo pongo archivo multimedia Agregar Es el que se llama 4656 Cuarenta y seis Cincuenta y seis Guay, está siendo difícil No sé yo si lo consigo Matriarca, no des un paso Para adelante, que entonces sí que me puedes potar ¡Fuego! 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 ¡Qué difícil ha sido, tío! ¡Ah, el gancho me jodó! ¡Pff! ¿Qué? ¡Ah, no! Es que estoy viendo el clip de nuevo Vamos a reponerse ¡Eso no lo he visto venir! ¡Eso no lo he visto venir! ¡No te puedo llegar a creer! ¡No te puedo llegar a creer, te lo juro! ¡Se ha venido! ¡No te puedo llegar a creer! ¡No! No salen cositas Pues, eh... Me siento totalmente orgulloso De Esa escena No me arrepiento Me siento totalmente orgulloso Pero no ¿Pero cómo? Esto está valiendo todo bien ¿Qué pasó? Es que te lo juro Bueno, pero estaba muerto Ya está La misión Si no, luego nos tocó patear Pero ya ves tú Hostia, es verdad ¿Os acordáis? En el rancho La pobre Luna Cada dos por tres le daban dolores Se le caía todo el rato La pobre Ha cambiado de PC Ha cambiado ¿Me ha dado mal? Me ha dado mal Sí ¿Y le ha dado mejor? ¡Hombre! Oye A mí me ha ocurrido veces Hostia, pues eso es raro Esto ya es muy mala suerte ¿Mala suerte o no saber que estás pagando? Punto de transición 700 Empezamos lo divertido Si me va peor Si me va peor me suicido Normalmente diría No, no diga Pero sí Pero sí O sea, si te va peor También te digo Querría decir que no enciende A ver si lo veo Ahora yo sigo sin entender Por qué le iba el Red Dead Pero no el GTA Sí Punto de transición A ver Digamos que Sí ¿Era más arriba o más abajo? Hostia Por cierto Es verdad Con vosotros tenía yo Que hablar luego O en... Es indirecto ¿Qué pasa? Vamos, vamos Os paso una captura Vale Vale Me da miedo Me da miedo Por ti ¿Es malo? No, no, no No es malo No es malo Es... Técnicamente Técnicamente es trabajo ¡Oh! Agüen Agüen Técnica Empiezo hablando ¡Fray! A ver Pero si siempre que os digo De hacer captura Es porque Alguien o algo Una entidad Llamémoslo Eh... Persona que Habla con streamers Le dice cosas Y vosotros Salís ser mi equipo ¡Ja, ja, ja! Un punto Oye Tengo un pequeñito problema ¿Os acordáis el trauma Que tuvimos Hasta ajustar la transición? Sí Ya A ver Pero ahí poco puedo hacer yo Eso es ir tocando Hasta que Hasta que funcione Sí Porque me cago en mis muertos Es que además O sea No entiendo lo del Punto de transición Entonces ando como Subo Bajo Bajo Subo ¿Qué hago? Es que No Un poco más Creo que es un poco más Espera Lo voy a poner en mil A ver Hacenos la imagen A ver ¿Es este nuestro grupo? Sí No Un segundito Ay Ay Cumbia A ver ¿Pero te voy a cerrar esto? No Buenas Vale Con un pico Tienen sus chistes Pues Sí Yo ando picando a la gente Siempre Qué guay Ah Por cierto Kumi Te pillan un montón De De Madera Y de Un poquito de todo En verdad Vale Bien Escucho ¿Yo por qué tengo Cinco puntos De De esto? Bueno Bienvenidos Venga va Apuestamos seguro Mil quinientos Mil quinientos A ver ¿Qué le he dado? Vale Ahora Recupero En vigor Parece que va Enfarlopado El pobre Va No es cero Ah Vale No no Del pozo de agua Puedes ir sacando agua Decentemente Si no Y si no sueltas la E En ningún momento Creo que puedes sacar Infinit Ah no Pero he sacado quince He comprobado Una cosa Lo han tenido en cuenta Esta gente Sabe hacer cosas Sabe trabajar Eh Porque me he dicho A mi mismo A ver Reaparecen Todas las cosas Del mapa En los templos De la llama Tú puedes Tú puedes Cerrar sesión Abrir sesión Cerrar sesión Y tener Chispas infinitas ¿Qué pasa Si rompo Raíces Del velo Infinitamente Vale No No Solamente te da La primera vez Que lo rompes El punto Es que me Me dio la curiosidad ¿Sabes? De decir Un momento ¿Qué hay por ahí? Que te estoy viendo Eh Pues no sé Unos Cotocumbas Rares Es que yo Tengo marcado aquí El icono Pero sin nombre Me ponía un ensino Me ponía un ensino De interrogación A mí Sí Por eso Por eso Igual ¿De qué estáis hablando Ahora? Eh El mapa Ah Vale 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 Ya entiendo Pues Se supone que ya Tengo todo hecho Así que Voy un momento Al baño A ver lo bueno También de este escudo ¿Eh? A ver lo bueno También del parabelo Del parabelo Que ilumina Hace Hace brilli Brilli No mucho Pero hace brilli Brilli Chavales Bueno Es claro Es que Yo ya de por sí Voy con la varita de fuego Con lo cual También ilumina Yo prefiero con cuchillos Y así puedo decir Que le voy a abrir Una rama Una Una raja Y no la del culo Chavales Vale Vale Ah La armadura De 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 Cobre Por cierto Recuperad vida Como un puto Poseso O sea No es Ni medio Normal Te lo juro Es Pues Para que Te hagas a la idea A mi me han llegado A quitar El 75% De la vida Y en el mismo combate Estar a full de vida Bueno Yipi Porque claro Te vas cubriendo Y el 90% De los ataques Esto los paras Claro Vale Ah pues Me voy a metir A otro lado Que yo no quiero ir aquí Bueno Pues Inkelel Me di Inkelel Pele Bueno No me quejo Tampoco Pues Eso Y sobre el proyecto Ese En verdad Es que tengo ganas De algo por el estilo Tío Porque Solamente Había Uno de ese estilo Y esta persona Estuvo ahí Y Estuvo ahí Y lo más importante Lo Lo echaron Por algo Que ni siquiera Hizo él ¿Sabes? Bueno Siempre Hay historia De siempre ¿Verdad? No Claro Al final Siempre Siempre Se suele echar Bajate Porque sí Hace mucho sitio Hace mucho sitio Ya lo he hecho De día Puta Sí Lo he hecho De día Yo Digo Este hombre Está por ahí Perdido En la A pensar dónde En cada amanecer Pilla El pozo Agua O cada Muy poco Tiempo Porque He podido Pillar Otras cinco Botellas Ah bueno Coño Pues entonces No vamos a Olvida Todo lo que he dicho No vamos a tener Problemas de agua Que no contaba Con que teníamos Un pozo Literalmente Al lado De la base Esa Pero encima Literal Al lado Lo malo Es que no se Podemos No se pueden Hacer Ni mover No pero Si un pozo En un lapsus De cinco minutos Nos ha dado Casi Treinta Botellas Pa' que más ¿Sabes? Si ya de por sí El Coso este Tarda cinco minutos En En hacer cosas Vale Ay Ay Dios mío Vale Pues sabéis que En YouTube Están Tirando Los vídeos De este juego ¿En serio? ¿Por qué? Porque es el juego de moda Claro Por eso el primer directo Que hice yo Sobre este juego Fue literalmente Diciendo ¿Qué coño? ¿Lo voy jugando a algo Que está jugando Más streamers? Guau Guau Yo soy El anti-influencer ¿Sabes? O sea Todo el mundo Está jugando Este juego Que encima Es gratis Voy a jugar GTA 4 Voy a jugar Este juego Que cuesta 60 euros No me va a gastar 60 euros Si consigo La key Bien Si no 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 Pero si es que La cosa es que Normalmente ni lo miro Pero entré En el correo ¿Sabes? Y me saltó Una notificación De Ey Hola Nos hemos dado cuenta De que eres apto Para esto ¿Quieres? Y yo Ok Y claro Yo cuando leí El nombre No me sonaba De nada Porque Yo lo siento Pero el nombre Es raro De cojones ¿Vale? Raver Es un buen juego Pero Su fuerte No es Pronunciar el nombre Pero yo le quiero así Con sus cosas Con sus defectos Confirmado Se puede sacar Un montón de agua Del pozo A lo mejor Cada minuto Pilla Cinco botellas Al minuto Me siento Potente He podido poner Una transmisión Sin morir En el intento Ole No he muerto Vale Pues mira Podemos hacer Doble misión En cuanto Llegues Porque podemos Hacer la olla Y tirando Literalmente 50 metros Para adelante Está Lo del Dragón Ese Mira Como ahora no sea Un dragón Va a ser Una desilusión Para mi Chiquitito ¿Sabes? Solo que tiene Una cara Es un poco Efecto Efecto Raza cruzada De Con cualquier Animal que parezca Un American Stanford ¿Sabes? Como Cara Cara De Me acerco Mínimamente Y me Me parte El cráneo En dos Pero el cuerpo Chiquito ¿Sabes? Otra cosa Que también Quiero ver Es La mejora De De La Delta Esta En teoría Van más lejos Y gastan Menos Energía Esa La teoría ¿Y la práctica? Pues no sé Eso es lo que quiero Comprar Vale Dijimos que El carpi Está aquí Vamos a Vamos a ver Que Al carpi Hola carpi Escúchame Necesitas lino Cuerda Y saco de velo Vale Sé dónde Conseguir Todo Así que De puta madre El viaje Que me estás haciendo Para venir Para aquí Que no sé Ni qué coño Hay Y a lo mejor No encuentro Nada Vas a ir Importando Te vas a encontrar Lore Creo De hecho Sí No ha fallado De Lo digo Más que nada Porque Las que aparecen Sin nombre O sin nombre De misión O algo así Suele ser Por No es que Yo Fuimos Detrás De las montañas De las montañas En unas cuevas Y entonces Te lo marca En el mapa Y es seguir La historia De esa gente Me encontré Otro anillo Del alquimista Ah bueno ¿Sabes lo gracioso Que de esta forma Con este avatar Que tengo No tengo que andar Preocupándome Porque un día Se me joda la cámara Una cosa así Por A